Hoy en El Foco vamos a hablar con Pilar Urbano del proceso independentista, de su manipulación, evolución y protagonistas. Por supuesto, también de esos ocho segundos de autoproclamada independencia de los que se fugaron y también de algún que otro personaje como George Soros, que según cuenta ella, en base a una honda investigación, han contribuido al crecimiento del independentismo. Esto no es todo, nos ocuparemos también de otros que hicieron que nuestra historia y nuestro presente sean los que son ahora mismo aquí. Dice Pilar Urbano que el alzamiento del independentismo catalán que describe en su libro comenzó en 2012. Nos podemos preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este desastre de odios y confrontaciones en el que nos encontramos ahora. Si viajamos un poco en el tiempo, íbamos a diciembre de 1994, el PSOE pactaba con Puyol para formar gobierno. El precio, el Estado español, cedía a Cataluña el 15% de la recaudación del IRPF, el acceso a los fondos europeos de cohesión y un mayor grado de autogobierno. Intelectuales y voces conocidas alertaban. Un ejemplo, Albert Boa de ella, que consciente de las concesiones que el gobierno central le estaba haciendo a Puyol, lo avanzaban artículos cargados de sátira y verdad, como uno que se llamaba, por ejemplo, el virus publicado en el 94, que ya preveía con ironía que algunos tendrían que pedirle exilio a Rodríguez Ibarra. Después, en abril del 96, llegó el famoso pacto del Majestic, ¿lo recuerdan? Que, entre otras muchas cosas, transfirió la educación, la justicia, la cultura y el empleo a la generalidad, con todo lo que eso conllevaba. Desde entonces, Cataluña fue más y más fuerte para, con su TV3 y sus escuelas, adoctrinar y manipular a un pueblo con datos tergiversados, hablándoles del reino de Cataluña cuando solo existían condados, de Guifredo el Belloso como fundador y primer rey de Cataluña y de la Señera, y tantas y tantas mentiras fabuladas por sus promotores. Un despropósito que hoy tiene al pueblo catalán dividido y a una ciudad tan impresionante como Barcelona en su peor momento económico y social. Vamos a poner luz a esta historia de manipulación con la periodista de investigación, la gran periodista Pilar Urbano, que ha escrito un magnífico libro. Bienvenida, Pilar. Yo me diría, si queremos irnos hacia atrás... Sí, nos vamos hacia atrás, porque yo te voy a decir que todo esto empezó en los 90, en realidad. Bueno, pero ese foco hay que ampliar, entonces... Ese foco, venga, vamos a ampliar. En los 90, bueno, pues te digo lo que me dijo así, y no estaba borracho, ni mucho menos. Jordi Pujol, yo testiendo de Carlomagno, me quedé ojiplática, ¿no? ¿Qué le dijiste? Ojiplática ahí. ¿Carlo Magno? Dice, claro, claro, si tú quieres conocer a los catalans, tienes que irte a... Somos carolingios. Somos carolingios. No sé si es una broma, pero un hombre con un poco de sentido de humor, este tic, aquel tic tan simpático, y entonces dijo, bueno, nosotros venimos de muy atrás. Bueno, en definitiva, puesto, o sea, un origen, un origen, la fecha oficial, por así decir, es la que pone el instructor, magistrado de Llarena, que es en diciembre del 2012. 2012. 2012, que es cuando se unen el aceite y el agua, que es la derecha y la derecha. Esa es la fecha oficial en la que ya queda todo plasmadísimo, pero si nos vamos atrás en el tiempo, como digo, a la década de los 90, es cuando todos empiezan a estar con Jordi Puyol, precisamente, y con todos esos acuerdos que empieza a tener, como decíamos, con el PSOE. Y viajando un poquito más adelante, y ahora haremos todo ese recorrido, pero hemos ido viendo que ha tenido a gente que ha hecho sostenible esto, entre otros, tú nombras a George Soros, desde 2006, ¿no? Y uno dice, pero arrancamos por ahí, uno puede preguntarse cuando lee el libro, pero George Soros, ¿por qué se iba a implicar George Soros para dividir Europa, para separarla, romperla? Realmente, hay un momento en que Puyol, sin querer, diciendo él mismo, me dijo, jamás me he llamado independentista. Hay un momento en que dice, ya después, durante el proceso, hay un momento en que dice, me siento como un manso cabreado. Dice, nunca me he llamado independentista, pero si ahora mismo me pusieran, una urna cerca, votaría independencia. Y está Felipe González, y está un mandatario latinoamericano, y entonces Felipe González se vuelve el mandatario y dice, por lo prudente será no ponerle una urna cerca, ¿no? Bueno, o sea, que él nunca ha sido independentista, pero ha hecho una cosa, ha dotado al pueblo catalán de ese sentido de entidad, de ser quienes somos y de, como te diría yo, de sentirse superior y de supremacismo. Con un discurso, que era un mantra, son seis millones. Bien, son seis millones, ¿y qué? Pues no, eso quiere decir que aquí no hay charnegos, aquí no hay forasteros, aquí todo hombre, toda mujer que vive y trabaja en Cataluña es catalán. Y sigue diciendo, y somos el 20% del PIB, ojo, de Isadra, luego España nos roba. Y somos nación, somos nación. Ya empieza la inoculación, no para independizarse, sino para ser... Sí, generar una identidad que le dé sentido al movimiento. Sí, 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 y decir, nosotros queremos ser reconocidos como lo que somos. Bueno, era muy inteligente, porque lo que hacía era atraer la pasión, y cuando uno pone en marcha la pasión, la razón desaparece, y el pueblo, al sentirse identificado con pasión, es hora votos. Él nunca hablaba de gobernación y gobernanza, sino de fair país, fair país, fair país, fair país. Con una mano, hace país y con otra, hacía familia, ¿no? La gran familia. Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que Jordi Pujol realmente lo que le movía era fair país, o le estaba ocurriendo otra cosa mucho más materialista? No, no, a él le movía eso, y fíjate, Carme Forcadell, que no era de su partido, en la cárcel, en una conversación de confidencia de mujeres, porque hablábamos de política un rato, pero luego ya estaba ahí sola, yo le había llevado una novela negra de 1.300 páginas. Y me dijo, todo eso me lo toqué leer aquí, ¿tú crees que voy a estar de tiempo? Bueno, hablando ya como confianza, pues le pregunto este tema, este tema de Pujol. La hicieron, vamos, el 3%, 33%, 33%, ambición, avidez. No, Pujol no robaba, pero consentía. esa es la diferencia entonces claro, está más Marta Ferrosola, metida en la madre superiora en la camada esta Marta Ferrosola, que tú la estás nombrando ahora se dice que mandaba incluso más que Jordi Pujol, de hecho Artur Mas Arturo durante 44 años vamos a decir Arturo, 44 años un día decidió que se llamaba Artur Mas pues bueno, Artur Artur en este caso fue elegido gracias a la lideresa en este caso, Marta Ferrosola porque él estaba en el secreto, o sea su padre era el testaferro de los dineros evadidos sabía demasiado además entonces era un secretario el secretario, no el secretario pero el secretario, y además valía poco para la política tenía vamos, yo lo dejo mal en el libro en el sentido de que no era un hombre que tuviera dotes para, tanto que se junta, se une, que es cuando empieza el proceso, con Junqueras, que es un auténtico líder de Esquerra Republicana y es curioso porque van a formar el gobierno, ¿no? Just per si entre paréntesis Mas cambia casi, no sé, nueve o diez veces la mejor vez de esa gente No, Mas se pasa muchos años encargando proyectos de estatut pero cambia el nombre del partido de su partido hasta llegar a llamarse democracia y libertad no tiene nada que ver con César ni con Ciú ni con tal y lo va cambiando porque es una forma de blanquear de blanquear la sede la entidad y tal, porque tiene deudas por otras partes ni telarañas porque tú eres muy dura con Arthur Mas Arturo y dices Arthur de líder tenía nada lo dices además de una manera como digo tajante y muy clara que no te gusta como líder que no tiene esa capacidad de liderazgo pero que sí que lo tuvo de vaciar las arcas de la generalidad y también supo que las arcas se llenan mejor si se tiene el poder él tenía la ambición de ser el presidente y no le importa eso le llevó pactar con cualquiera y hace volantazos y de pronto Durán y Lleida por ejemplo que había sido un número dos de tres con Puyol decía es que no me fío porque este hombre va a cambiar de aguja va a cambiar de aguja de vía en ese sentido y efectivamente él se pone de acuerdo con Junqueras que luego lo desprecia Junqueras lo desprecia y le hace la jugada muy bien cogobernamos soy vicepresidente pero y te apoyo en el parlamento formo parte del gobierno pero me voy a sentar en la bancada de la oposición cosas de Junqueras para que no le confundan y se ponen en la cabecera de la bancada de la oposición y el otro en la cabecera de la bancada del gobierno con lo cual se produce un estrabismo entre la gente al ver aquí y como además mete la pata en varias cosas mete la pata políticamente se equivoca más en varias por ejemplo las referendarias unas elecciones referendarias donde no se vota partido se vota el sí el derecho a decidir además con tres preguntas si hubiese estudiado un poquito de historia sabe que eso es lo que le perdió a de Gaulle bueno tres preguntas ¿quiere usted ser un estado independiente? ¿quiere ser un estado de Europa? ¿quiere ser lo que es? ¿una comunidad autónoma? claro le salen tres Cataluñas claro entonces lo hacen otra prueba el 9N y también le sale no llegan al 50% y luego ya el 1O pero bueno el 1O ya está mandando Puigdemont fíjate que tú dices también que Jordi Puyol se dio cuenta de que no era la persona pero ya era tarde precisamente por toda esa información que decimos que tiene porque era hijo del testaferro de Jordi Puyol tenía mucho que podía contar pero Jordi Puyol se dio cuenta y lo reconoció y dijo me he equivocado ¿en qué me he equivocado? y el mismo se lo pregunta y se lo contesta ¿en qué me he equivocado? nombrando a más si lo dice el rey el rey Puyol que lo ha nombrado a dedo yo no tengo que y luego en otra banda los de la CUP que son los grupos estos anticapitalistas y anti todo anti todo anti blanco anti negro que son como niños revoltosos parecido al gobierno que tiene ahora Pedro Sánchez niños peleándose niños y niñas muy monos todos pero muy graciosos si no fuera porque son los que llevan la gestión de España ¿no? sí claro es que es un gobierno que tenía que darles un partido de recreo para que jugaran y se desfogaran y no el gobierno nacional pero bueno lo está pagando lo está pagando lo subieron lo auparon compró esos votos y esos apoyos está gobernando con esos apoyos y eso al final se paga sí lo dices vive en deuda en deuda lo dices en el libro también vive en deuda de Arthur Mas vivió un proceso muy largo con Zapatero en el que estaban pues hablando negociando para dar vida a ese estatut hasta que finalmente se aprobó ¿cómo viste tú el papel de Zapatero? es que Zapatero ahí prometió lo que no podía dar o dicho peor todavía firmó en blanco lo que no estaba ni escrito dijo yo apoyaré cualquier el estatut que salga del Parlamento eso no se puede decir porque es que no se ha hecho todavía y claro cuando se hace y lo tumban o como usar la expresión histórica para que esto vaya a historia la que utiliza Alfonso Guerra presidente entonces de la Comisión Constitucional que dice lo hemos cepillado lo hemos cepillado como el carpintero pasa la garlopa por la madera bueno o sea quitaron no sé 20 o 30 artículos no es que rozaban es que destrozaban el espíritu de la Constitución bueno y cuentas que Alfonso Guerra le dice oye esto quítalo del primer artículo ponlo en el preámbulo que el preámbulo no se nota que en el preámbulo no se va a notar y se va a aprobar mientras que si está en el primer artículo no se aprobará desde el principio entonces el Tribunal Constitucional de entonces no sé se puede repetir con el Tribunal Constitucional de ahora y estando promovido a lo mejor las cosas son distintas porque tienen otro modo de pensar pero con el que había entonces esto era tumbarlo claro yo admitía a trámite una ley porque no voy a por qué voy a dejar de admitirla iba admitiendo a trámite todas las leyes que van a formar la estructura del Estado cuando ya estaba la ley antes de admitirla al Tribunal Constitucional le advertía es anticonstitucional pero ya la admitía se debatía se votaba bueno él quería alargar un proceso es lo que deducimos de todo esto ¿quién es él? Artur Mas en este caso estaba alargando un proceso estaba preparando papeles y papeles que se asesoraba de catedráticos de jueces que por cierto ¿quién pagaba todo esto? vamos a eso porque tú hablas de los oligopolios en concreto de dos y das nombres muy grandes hablas de Mark Zuckerberg de Jevetos de George Soros es lo que explica el subtítulo del alzamiento debajo de la crónica de la manipulación de un pueblo pues ¿quién pagaba todo eso? porque eso ha tenido un coste muy alto y como también dices al principio del libro que ahí iremos después que lo cuentas de una manera muy bonita no en esa feria en la que uno sube y hay una atracción y que vas a llegar al cielo pero luego te caes al suelo entonces el viaje a ninguna parte ese viaje a ninguna parte pero ese viaje a ninguna parte eran con tickets gratis porque todo esto ha sido costeado todo está pagado no se sabe ni de dónde pero finalmente se sabe hay una frase que yo no la pongo ahí pero que la voy a ver al pelo me la estás poniendo en bandeja que es de Joseph Pla que cuando fue a Nueva York a la mujer que lo pongo no sé va a Nueva York y a dar una conferencia y entonces ve la en Manhattan con todos los edificios iluminados de noche dice ¿están trabajando? dice no pues está todo encendido si dice y esto que no paga ¿no? y esto que no paga sí que no paga pues esto igual ¿quién paga? esto que no paga ¿quién ha pagado el procés? y ¿quién sigue pagando? porque a Puigdemont pues ahí está Puigdemont ahora mismo voy por esto último Puigdemont está en Baterloo en la casa de como diría yo es el icono de la Casa de la República pero hay otro Baterloo que no está en Baterloo está en Suiza y ahí está Couchard Couchard el idealista de Otorna de Alfer entonces este va cada dos días o cada tres o cada uno a un sitio de trabajo colectivo donde la gente alquila un pupitre por 53 euros y tiene su ordenador y su teléfono y hace operaciones no creo que sea para comprarle chupetes a los niños que ha tenido tiene dos y ahora ha engendrado en la cárcel entonces Couchard está ahora aliado y trabajando para el que quiere ser presidente de la Catalonia fuera de Europa porque no sabe mentir bueno pero entonces eso es que no paga hay alguien que está ya manteniendo la Casa de la República que ya no se mantenía ya no había quien le pagara hay un momento problemas Artur Mas en que Artur Mas quiere hacer la campaña de la marca Cataluña en Europa será otro fracaso por primera decir que no España sí en Cataluña sin España no bueno entonces esto se lo encarga a una tenían ellos tenían un diplocat que 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 paralelo a al Ministerio de Asuntos Exteriores pero eso no no era recibido no era admitido por las embajadas entonces contrata una agencia que se llama Diplomat Independent y es muy barata la solución muy barata un millón seiscientos mil euros tres años nada guau luego pasa que eso es de un húngaro como no lo pagan ellos no pero no guau pero es muy barato un millón seiscientos mil para que te pasen la marca de Europa la marca de Cataluña por toda Europa durante tres años y eso es de Soros es cuando él entra en contacto con Soros mejor él no su muy bien su gurú que se llama Kiko Oms Francesc Oms y ahí viene cuál es el fin que tiene Soros y le da le da la entrada a Soros pero Soros ya estaba aquí estaba aquí de 2006 de 2006 estaba con un fondo de un fondo de capital bueno que se llama la capital donde encuentra gente tan variada como Aznar o sea que no tiene que ver con el independentismo las hermanas Koplovich por lo menos una de ellas porque son húngaras te encuentras también con el de Ferrovial como se llama este hombre Rafael de Pino o encarna Esperanza Aguirre bueno gente digo de españoles y eso no llama la atención de nadie ni es malo ni es bueno es un fondo y de pronto ese fondo ese fondo desde el momento que Kiko Oms viene ya con el contrato de pronto empieza a llover los millones a llover llover los millones yo tengo que la semana haberlo traído pero no sé si está en el libro un grafo en colores hasta el dinero negro tiene colores donde se ve cuatrocientas y pico sedes que crea en año y medio Soros y donde son ONGs de beneficencia o de cultura cintans pensamiento estratégico cuatrocientas y pico ya se instala bien y empezaba a tener ya hombres pero Soros no es solo Soros Soros es un hombre experto en agitar poblaciones en lo que se llaman las revoluciones de color esta es la revolución amarilla bueno para romper en el fondo Europa bueno sí es que todo esto ocurre o sea la finalidad muy igual es esto lo que te ha dicho que quieren que quieren que no quieren te has hecho la pregunta de por qué es que todo esto ocurre antes de que Rusia invada Ucrania o sea cuando todavía Europa está laxa que tenemos a Puigdemont que también lo cuentas que fue tres veces se reunió tres veces con Putin sí que bueno cuéntanos un poco más eso porque eso también tiene lo suyo sí esto se hace al final termino con esto hay un momento en que Europa está deslavazada e interesa que esté deslavazada le interesa a Estados Unidos y le interesa a Rusia también no le interesa una Europa compacta fuerte y que además con la idea de tener un ejército europeo que es la idea de Felipe González y de Helmut Smith muchas Andorras muchas muchos Luxemburgos muchos así partiditos y desgajar los grandes países entonces que quedan más 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 dichos en el idioma de ellos sociedades abiertas mucha sociedad y poco Estado esa es la idea que es el mejor modo y que los Estados sean en sí mismos las grandísimas compañías que tienen más dinero que el pido en muchos países que quien mande que quien mande no sean los políticos que salen de las urnas sino los que tienen los no políticos los oligopolios de los multibillonarios que compran que compran el poder entonces tú te imaginas la falta de libertad sabemos lo que es la falta de libertad de un dictador político pero tú imagínate que te puede quitar tal derecho o tal otro pero si el que manda es el que tiene el dinero es el que te quita el pan o te quita el trabajo o te quita te quita el empleo o te quita el pan o te cierra tal y tal o te cierra la dió bueno pues resulta que esos son los que están en el oligopolio que son entre otros Rockefeller él y su banca Rothschilds Lehman Brothers que hay un momento que dicen no puedo dar más pero bueno y luego entraba en los fuertes Ted Turner Bill Gates Bezos Curvas estos que tienen tienen el gran negocio no solo de las vacunas en su momento sino de de todo esto de lo que vemos de cómo se inocula cómo se manipula los que dan los mensajes los que te van diciendo suavemente dulcemente hasta doctrinarte convencer al pueblo usted quiere sociedades abiertas donde se pueda quebrar donde se pueda contratar donde se pueda viajar ir invertir allí desinvertir etcétera funcionar con criptomonedas Pilar a ti no te da un poco de miedo contar todo lo que cuentas y además dar estos nombres tan grandes tan relevantes yo soy pequeñita yo no sé dónde estoy el miedo no existe existe la investigación y hacerla pública tú eres periodista ¿no? sí ¿has tenido miedo? no yo también he escrito sobre Cataluña y el independentismo un personaje del que tú te ocupas que ha pasado siempre muy desapercibido es Javier Vendrell está en el grupo claro está en la trama Vohol yo no sé si lo hemos mencionado o no pero aquí Vladimir Putin no entra no indaga así a tientas no no tiene sus emisarios ya colocados sus espías vamos a llamarlos así los hombres espías que están en sus despachos funcionando como abogados como consultores en las consultorías y todos estos negocian se reúnen y negocian con Vendrell con Soler con Madí con Terra no confundamos Víctor Terradillas hombres que han sido siempre hombres de confianza de los que han ido gobernando los que han gobernado Cataluña y conocen el poder desde dentro y tienen muy buenas relaciones este que ha dicho Terradillas se ha dedicado a las relaciones exteriores tienen entrada propia en los foros de los hombres invisibles no solo los foros de Vils los foros de Davos sino el foro de Vim Vila el Vergrup la Mesa de los 300 el Cruz de Roma es los que mueven las decisiones aunque no las ejecutan si nos saltamos muchos pasos y vamos a ese recurso de inconstitucionalidad que presentó Mariano Rajoy en el que impugnaba 128 artículos de los 223 ¿no? sí ¿cómo viste tú ese recurso? el recurso bien quizá lo de después no tanto es lo que tú dices tenía razón en impugnarlo pero sobreactuó porque cuando se impugna o se denuncia no hace falta llevar además 4 millones de firmas o 400.000 firmas no hace ninguna falta es como que se declara se va a casar no hace falta que diga además te atraigo la cola de 200.000 fans tuyos sí, total pues él hizo eso se dedicó a arañar al PSOE con hacía bien era la oposición pero hacía mal en cuanto al Tribunal Constitucional porque al Tribunal Constitucional le basta con que uno aporte la prueba de que eso es inconstitucional diga el Tribunal Constitucional en tal artículo se opone a tal otro y aquí había aquí el asunto es muy claro es una sola cosa el 6 de septiembre de 2017 un día clave Carmen Forcadell decide que cambia el asunto del pleno y además lo hace sin el preaviso de las 48 horas que era necesario y que está exigido por ley y eso ya supone desencadenar lo que ya no tuvo frenos es lo que dijo él la ley soy yo la ley soy yo entonces es fuerte ella nunca se ha arrepentido no en esa conversación que tuve yo con ella en la cárcel fue muy buena porque además se olvidó de comer y dije oye está pasada la hora de la comida es muy mala es muy mala prefiero estar charlando entonces ella no se arrepiente se arrepiente de una cosa o sea ella ha sido criatura de ese adoctrinamiento y se lo crea realmente tanto como para encontrar sentido estar en la cárcel sí vamos a ver se siente ninguno de ellos se arrepentía todos ni querían llamarse delincuentes ni nada de eso decían lo volveremos a hacer y además frase de Junqueras cuando toca cárcel toca cárcel claro pero se sienten patriotas tú que has hablado con ellos esos ocho segundos fueron claves sí pero después de esos ocho segundos Junqueras sale en el mantero de un coche se va desaparece y ellos asumen unas responsabilidades ¿qué relación mantienen con y qué afecto o desafecto has notado hacia Junqueras? nos mintió nos mintió nos mintió y también nos engañó nos engañó nos engañó o sea para ellos ya no es más útil y luego por ejemplo en un plan más útil decía más útil pero no menos un puñalero decía Carmen Carmen Forcadell dice bueno entonces él suspende los ocho segundos declara dice que va a declarar la independencia anuncia la independencia y dice y la deja en una mano tendida ¿a quién? ¿a quién? y ese a quién es muy interesante porque en esa parte del libro se ve cómo se producen las llamadas a la Moncloa desde Palau a la Moncloa la Moncloa no contesta ahí también ocurren cosas ¿quién está en la Moncloa? o sea ¿por qué ocurre todo? pues sabes ocurre por muchas cosas entonces Rajoy no tuvo los redaños que hay que tener para saber parar a tiempo en esta lista de deshonras mentiras faltas a la verdad al compromiso de lo que habían asumido pues tenemos la otra cara ¿no? que es la de la dignidad la honorabilidad el esfuerzo el trabajo y el nombre es Marchena un hombre que renuncia a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo porque dice no, no yo me quedo en la sala segunda en lo penal y yo voy a llevar el procés incluso no quiero ese gran protagonismo me quedo con lo que tengo hay una carta que va en el libro el facsimil con su firma redonda no quiero ser ni candidato no cuenten conmigo ni como candidato oye lo triste es que después de ese trabajo tan escrupuloso todo queda en papel mojado ¿no? esa sentencia como dices tú también es papel mojado ese es el mayor para mí el mayor hay dos daños dentro del proceso o fuera del proceso hay fuera y dentro hay dos daños muy fuertes en mi opinión puede haber más pero seguro que hay más pero yo recojo dos uno es que efectivamente este gobierno hay que decir el gobierno que actualmente preside Pedro Sánchez no recuerdo segundo apellido Sánchez bueno no recuerdo no lo sabido nunca creo estamos igual Pedro Sánchez el que viste de azul ¿no? un chico guapo alto el que viste de azul bueno pues hay un momento en que él toma medidas porque tiene unos socios que le piden cuentas ¿no? hemos dicho antes el casillet él ha subido pero ha subido a Upado por otros entonces tiene que pagar esas cuentas se pagan en este caso es recaudando unos votos parlamentarios para poder sacar para poder gobernar para sacar los presupuestos y para todo por eso tiene a cambio de a cambio de tercer grado adelantado ni Urdangarín lo tuvo a cambio de indultos claro indultos que perdóname que te corto pero indultos exacto esa es la palabra porque lo que ha ocurrido es que nunca han pedido el indulto siquiera nunca han dicho me arrepiento no han dicho no lo volveré a hacer es más han dicho lo volveremos a hacer ninguna de las tres condiciones lo único que se les ha pedido es que no delincan en los próximos cinco años increíble y van a pasar enseguida porque del 19 que sale la sentencia no sé cuándo se dieron los indultos y de hecho a ti todos que has hablado con ellos te han reincidido en eso es patriótico que no se arrepienten y que lo volverían a hacer y que lo tendrían que lo tienen que hacer ¿crees que lo volverán a hacer? ellos piensan que es la próxima generación ¿tú crees que todo esto puede volver a pasar? el papel el papel está hecho o sea las estructuras del Estado que tienen que estar todas convertidas luego pasan a ser leyes y que son por ejemplo el libro blanco el libro blanco nada en blanco son 28 subtomos donde hasta el paracetamol está registrado o por ejemplo todos los funcionarios públicos que estén allí de jueces abogados del Estado o lo que sea o guardias o guardias que no estén en la sintonía de la idea de la ideología de desconexión de independentismo que pidan otros traslados aquí no caben mira me gustaría no pasar por alto a tres personas que fueron muy importantes y lo siguen siendo aunque ya no estén que son esos tres magistrados que en curiosas sí este es uno en curiosas carácter bueno Maza Maza fue como el más conocido estaba perfectamente se va a Buenos Aires fiscal general del Estado y de repente muere y se hablaba incluso de un envenenamiento no murió de un envenenamiento cenando en Argentina en un congreso o sea eso ya está claro porque se decía que no se había llegado a tener los datos de la autopsia ahí se dijo ha sido un envenenamiento general orgánico tal y cual por algo que había tomado algo que puede ser una gamba tres casos digámoslo así entrecomillado curiosos llamativos sí curiosos de personas que estaban investigando este señor que estaba yo diciendo durante la instrucción si Durán ciego ciego había hablado con los tres precisamente porque le era denunciante Miguel Durán había sido presidente de la ONCE de la Organización Nacional de Ciegos de España pero tiene varios bufetes en aquel momento tenía bufetes estaba trabajando en un asunto en Cataluña y puso la denuncia ante el juez del juzgado de guardia número 13 que es Ramírez Suñer este Ramírez Suñer el fiscal el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña no de cualquier de Cataluña y luego el fiscal general de Estado Mazza los tres bosqueteros lo llamo yo los tres que con más brío estaban persiguiendo el tema del procés que casualidad mueren con la cadencia de la hoja del otoño en otoño en noviembre y tú cuentas que incluso Mazza por ejemplo el día de antes justo de irse a Buenos Aires había estado dando la mano con un brío estaba con energía los tres tenían afecciones pero eran afecciones que uno era colesterol sí el otro anemia yo había tenido un cáncer yo he tenido un cáncer también y dos y aquí estoy pues pasa mañana pues me pillo un coche pero en ese momento de eso no si lo has pasado lo has pasado y de tener anemia tampoco veo que se muera uno de repente los tres estaban en activo activísimo hiperactivo estaban muy motivados y mueren este Duran como ya está yo le pregunté oye Miguel ¿cómo los notaste? o sea moribundos vaya por así decir frágiles muy tocados no al revés dice yo como no veo pues tengo otras percepciones son el tono de voz o como te dan la mano y me acuerdo dijo los otros sentidos los otros sentidos mucho más desarrollados si notas si esa persona está alegre si está triste si está briosa si tiene prisa si está contento de verte si te abraza y te palmea dice ¿cómo encaja la mano? y me acuerdo este gesto dice y Mazza fiscal general dice dice los que te encajaba la mano dice hombre yo no digo que se me quedase temblando los que es esto los bíceps pero casi hay otros que te dan tres deditos blandos está brioso es una víspera de irse a Argentina ¿cuáles crees tú que son los siguientes pasos con todo lo que has investigado Pilar todo el mundo con el que has hablado que son al final los implicados los que han llevado adelante este proceso ¿cuáles crees que son los siguientes pasos los que tienen en su cabeza? como tú dices no ven el fin ¿tú crees que pueden estar preparando? a mí me parece que esto no ha sido una preparación pero les ha servido de preparación para ellos realmente creían que iba a funcionar sí sí porque para ellos el arma era la masa y entonces cuando empiezan a leer los documentos de por ejemplo de la agenda Moleskine la que escribe Jovey que ahora están juzgando ahora por cierto se ha negado a someterse a la prueba del cuerpo de letra tactilográfica es que está todo escrito a mano y es así a mano y ahí va poniendo las iniciales de quien habla O.J. Oriol Junquera C.F. Carmen Focadel M.H.P. el muy honorable presidente que se ha puesto en mano y van diciendo lo que dicen tal como lo dicen y pues sí sin embargo luego total el guión completo y ahí está toda la conspiración de dos años dos años 2015-2016 bueno pues en todo momento siempre Junqueras dice es importante Junqueras y otros es importante contar con Omnium Cultural que es el que mueve masas y con la Asociación Catalana Nacional de Catalana ANC dice por qué lo importante es la masa y Focadel lo decía mucho es muy importante que sea masa vistosa multitudinaria ellos hacían siempre un espectáculo ¿Te has podido hablar con Marcina? ¿Qué ha opinado de estos indultos? ¿Y qué opina? De hecho yo creo que hubo dos golpes uno de los golpes es el que da el gobierno actual cuando utiliza se olvida de Montesquieu se olvida del espíritu de las leyes se olvida de la división de poderes que no pueden sentarse juntos ni maquinar nada juntos el ejecutivo el legislativo el judicial cada uno vive en su apartamento en su palacio pero aquí no ha ocurrido aquí él utilizó los poderes hay un momento en que utiliza como ejecutivo utiliza al poder legislativo o sea el parlamento donde tiene una mayoría comprada a precio de subir a subir de que le suban arriba o sea una mayoría falsa una mayoría amalgamada no ganada en las urnas ganada cada uno sus urnas la utiliza para que una ley del poder judicial se destroce se destriture se cambia la ley de sedición el delito de sedición el código entra en el código penal es que es muy fuerte si bueno es que hemos llegado a hacer ya adaptar las leyes para los políticos si desde el gobierno utiliza el parlamento para que ataque las decisiones del judicial es decir los tres poderes en pugna y eso no lo ha hecho ni Tejero este hecho este hecho del procés aunque haya fracasado y sea como ellos delito cortado no dicen delito terminado no dicen cortado es lo más grave que ha ocurrido en democracia porque el delito el golpe de estado yo no digo que sea un golpe de estado yo digo que es el alzamiento porque lo dice la sentencia pero al final los alzados no se alzaron es una palabra además que dicen varias veces que tú optas por ella 47 veces pero por ejemplo el golpe fracasado de Tejero armada y civiles del parlamento que van a hacer una moción de censura a 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 eso eso era un grupo no llega no llega a 350 contando guardias civiles y diputados estuviera o no estuviera el rey detrás pero no eran las masas de las masas que se pueden alzar para provocar un cambio de de estado de estado no de gobierno de estado hay mucha gente en este país a la que le cuesta entender cómo puede seguir el pueblo apoyando ese movimiento el movimiento independentista cuando Jordi Puyol se ve los fines que tenía que es los que nos has contado ese 333 no sé cuantísimo es Persen cuando vemos que Puigdemont se va corriendo vemos que Arthur Mas lo que le podía era las ganas de ser presidente fuera con quien fuera y si lo hubiera tenido que ser con otros pues lo habría sido porque su fin era ser presidente y ahí sin embargo pese a todo eso continúan continúan pero una minoría y se ha podido contar se ha podido contar el día 1 de O el día 1 O nos hubiésemos creído que el 33% había votado independencia pero es que resulta que el día 2 O el 2 de octubre una patrulla de Mossos de escuadra es un capítulo que se llama brillan las pistolas pues van de un salen de un lugar que se llama Desperdicios y que depende de dependía de Jordi Turull y llevan van con un cargamento de papel enorme a destruirlo en una incineradora trituradora incineradora entonces hay un soplo de la policía a la policía judicial es policía nacional en ese caso y se presentan allí y hay un enfrentamiento verbal y la policía saca las pistolas nos incautamos de todos esos papeles y en esos papeles es donde hay un recuento eran los votos que había duplicado los votos no tensados los votos de gente de menor edad etc. los votos dobles y luego también había otra cosa interesante todo ese espionaje de estáis todos fichados una amenaza no pero era un espionaje ideológico entonces todas las actas o actos como si fuesen los dosieres de espionaje a políticos a empresarios a funcionarios sobre la ideología eso lo habían hecho también los Mossos que no tienen nada que ver con la seguridad ciudadana pero se habían convertido no sé si es que tenían Pegasus un Pegasus adelantado pero lo habían hecho también Tú que has entrevistado a muchos políticos conocido a muchos ya dejando casi de lado un poco este tema pero tú empezaste de hecho con un libro de entrevistas como escritora tu primer libro fue entrevistas a políticos de todos los políticos estaba prohibido ese libro claro era la época de Franco y entonces las hacía las entrevistas y ella decía por ejemplo a Tierno Galván esas entrevistas no las puedo publicar o a Tarradilla tú las ibas guardando hasta que un día dijiste hoy las publico ahora puedo fue Peridis Peridis tenía una una imprentilla o no sé qué tenía entonces me acuerdo que me pagó 70.000 pesetas pero bueno bueno está bien en la época estaba muy bien entonces España cambia la piel bueno pues con ese libro tú sacaste a la luz muchas entrevistas que habías hecho que no habían visto la luz hasta ese momento y después has ido entrevistando muchos otros políticos conociéndolos hablando con ellos ahondando en temas como estos que estamos viendo cuál ha sido para ti el más admirable si es que hay alguno alguno que digas este sí Adolfo Suárez no lo dudo y también por convicción y no por ambición por convicción el que menos o sea si hay uno que dices que nunca se hubiera dedicado a la política hay muchos bueno hay muchos pues venga vamos a dar tres es que el cielo lo juzgue pero recientemente estamos viendo no hay más que enchufar los miércoles y ver y a lo mejor no era el último era la última a lo mejor no era el último era la última ya 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 bueno ahí lo deja Pilar Urbano yo te digo una cosa si quieres ser ministra hazte cajera Pilar tú has escrito un libro me vas a sacar las meninges ya porque tú has escrito un libro de Baltasar Garzón también ¿qué opinión tienes hoy? yo leía que el libro entonces él también lo creía hay que tener esos redaños que decían antes para en democracia cerrar un periódico el Eguín cerrar un periódico en democracia pero es que claro es que era era un instrumento de ETA era un instrumento que señalaba a los que había que matar tú crees que el Baltasar Garzón de hoy es otro del que era es otro entonces empezó a tener sinceramente él entró en el gobierno de Felipe González porque Bono y Felipe González se lo pidieron mucho mucho porque necesitaban una especie de escapulario de pureza era la época de muchas corrupciones pequeñas corrupciones y él entraba me dice yo pequé de soberbia creí que entrando yo se purificaba todo lo dejo así pero luego allí sí que aspiró a ser más a ser más que Belloc por ejemplo a Belloc le dieron dos ministerios que no había razón de darle dos ministerios justicia e interior muy fuertes entonces o uno u otro y él esperaba ser interior yo creo que sí que ahí es donde empieza a ver me han engañado y sobre todo cuando le dice a Felipe tienes que despedir a Roldán tienes que despedir a Fulano tienes que despedir cenando los dos cenando Felipe dice no puedo entonces cuando se encuentra que el presidente de gobierno está maniatado o en el tema del Gal estos no pueden seguir y que ella se había metido en una rueda que no podía tampoco es que estos no pueden seguir pagándole a Medo y a Domínguez en Suiza eso hay que cortarlo cosa que decía también Margarita Robles Margarita Robles también se enfrentó diciendo no se pueden dar fondos reservados a los criminales hubo gente muy valiosa y gente que luego fue laminada desapareció o tuvo que dejar lo que hacía su oficio y pasar a otra cosa oye para terminar ya ¿qué es eso? porque tú has escrito un libro que Adolfo Suárez olvidó y el rey emérito prefiere no recordar vamos a despedir con eso pues esto que he dicho en el libro ese de la gran desmemoria lo que realmente yo cuento es cuando tengo ya el documento escrito es como el rey pone en marcha anima estimula no lidera pero siente consciente el que dar un golpe de gobierno no de Estado la monarquía iba a seguir pero un golpe de gobierno dentro de la Constitución es decir una moción de censura a Suárez porque me he hartado de él porque no estamos de acuerdo en nada todo eso se describe en el libro describe mucho los desacuerdos las conversaciones entre ellos entonces es una moción de censura en la que va a nombrarse a quien sea Leopoldo a mí me decía Suárez yo el día bueno y ahí lo que se hace es una especie de proselitismo para buscar votos de diputados y termino más fácilmente diciéndote quiénes no que quiénes sí sí todos entre ellos estaba de ministro iba el que ahora quería hacer una moción de censura Ramón Tamames por ejemplo estaba en el gobierno de Armada de presidente Armada y lo más fácil los que no los andalucistas de Rojas Marcos por lo pronto el mismo los catalanes de Puyol que fue allí muy interesante esto y los vascos del PNV a los que llamo Alfonso Guerra sí dijeron que no o sea vascos catalanes y andaluces son los que dijeron que no iban a un golpe de Estado claro qué auténtico placer charlar contigo seguiría y seguiría y seguiría yo seguiría si tuviéramos aquí una mesa con agua nos quedamos ahí un poco inquietos con eso de que tú ves claro que ellos están dispuestos a repetir sí os tornaremos enfermo y el que lo dice ha engendrado dos hijos en la prisión y entonces Camí y Amad Amad y Camí y piensa que si ellos no los siguientes el ensayo general ya se ha hecho esperemos por el bien de esta España nuestra que esto no vuelva a ocurrir y que se consiga solucionar esa división que hay en la sociedad catalana yo creo que eso es lo más escarmentante lo que están viviendo ahora o sea no hay cárcel pero hay división en las familias y hay división entre los amigos y se habla en Borbaja y en Corrillos y no se habla de política familias que no se hablan amigos como dices tú que no se hablan y que no hablan de política te mata un pu 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 catalanes que han decidido irse de fuera de Cataluña termina hablando de Messi cuando estaba Messi Pilar cuánto cuánto pues ya lo sabes te tienes que leer el lanzamiento si quieres para tener todavía más desarrollado todo lo que hemos hablado ha sido un auténtico placer y ahora les enseñamos la portada y ahora ya la habrán visto y la volverán a ver y les hablamos de ello porque yo he venido desarmada que me haces como umbral vamos a hablar del libro hemos hablado del libro un placer Pilar y también para mí y además porque es una mujer que tiene muchas preguntas en la recámara lo cual quiere decir que tiene mucha curiosidad esa es la enfermedad maravillosa bendita curiosidad sí la enfermedad maravillosa el gen hay que tener siempre curiosidad e ir en busca de las respuestas nos vemos la semana que viene aquí de nuevo en el foco con otra entrevista muy interesante espero que hayas disfrutado de esta estoy segura de que sí hasta la semana que viene